Chica. ¿A mí? No, tú no, en otra ocasión. La compañera es tuya. Ven, por favor. ¿Sabes? Tengo una inquietud. Quisiera saber cuánto me cobras por ir a acompañarme al apartamento. Bueno, yo la verdad soy muy tímida y es mi primer día. Se te nota lo tímida. Y, no sé, viendo su postura y veo que eres un hombre adinerado, te puedo dejar una horita en 300 dólares. ¿300 dólares? Ok, me parece bien. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Aquí hay más de lo que me estás pidiendo. ¿Qué? Sí. ¿Y sabes? Es propinita. Con la propina y viene algo mejor para ti. Mira. ¿Y esto de verdad? ¿Para mí? Si me acompañas a mi casa, hay algo mejor para ti. ¿Sí? Sí. Pues claro, vámonos. Vámonos, amiga. Amiga, ¿y tú de verdad te piensas ir con él? Claro, tú no has visto todo lo que me dio. Ay, amiga. Todas las mujeres que se han ido con él jamás han vuelto. Mira, yo lo que sé, o estoy viendo, es que a usted se le abrieron los ojos viendo toda esa cantidad de dinero que él me va a dar. Usted lo que está es envidiosa. Amiga, por favor, reacciona. ¿Nos vamos? Ya voy. Mira, ¿sabes qué? Te voy a regalar 100 para que por lo menos almuerces hoy. Deja de ser tan envidiosa. A mí no me va a pasar nada. Hablamos ahorita. Pasa. Guau. ¿Cómo lo ves? Muy bonita esa habitación. Me encanta. Entonces, ¿y trajiste para...? Pero ¿sabes qué? Realmente resultó un pequeño inconveniente, pero no es algo que no pueda solucionar inmediatamente. ¿Pero cómo así ahora mismo? En este preciso momento. Pero ya voy, lo arreglo y no demoro y regreso. Pero te voy a pedir un favor muy grande. ¿Ves esa puerta que está ahí en la esquina? Por nada del mundo se puede abrir. Llueva, truene o relampague, te lo voy a pedir de... ¿Y qué va a salir de ahí, un monstruo? Fácilmente no va a salir nada. Usted simplemente va a escuchar. Esa puerta que está ahí, por nada del mundo se va a abrir. Si se tiene que esconder, se mete bajo la cama y listo, y ya. Ay, no, me está dando mucho miedo. ¿Miedo de qué? Nada. Simplemente no le... No tiene que abrir eso y ya, ¿oyó? Y aquí no llega señal ni nada. No importa. No hay señal, usted no la necesita para acá, para estos momentos. Otra cosa. ¿Si estamos o no estamos? ¿Listo? ¿Está bien? Bueno, otra cosa. ¿Vino preparada? Pues eso lo estoy diciendo. Usted es el que tiene que tener los cudobitos. Listo, no te preocupes. Ok, no te preocupes. Yo ahora que regrese, vengo preparado. Ahora necesito que te acomodes, te pongas... Te relajes, ¿oyó? No demoro. Te vuelvo y te digo, esa puerta por nada del mundo. Por nada del mundo. Ok, no demoro. ¿Y esa puerta qué? No. Eso como que a mí no me suena. Y si mejor me voy... Ay, Dios mío, sí. Ay, no. Ay, me trancó. Ay, Dios mío, ¿qué yo voy a hacer? Ay, hay una ventana. Ay, Dios mío, tiene candado. ¿Qué yo voy a hacer? Dios mío. Esta muchacha me lo dijo, que ese hombre siempre... Es que se trae una mujer, la desaparece. Ay, papá Dios, por favor, cuídame. Ay, no, yo no debí meterme en esto. Ay. Y todo ese... Ay, Dios mío, esta es Julie. Ay, no, ¿qué voy a hacer? Y toda esta ropa de mujer. Ay, papá Dios. Ay, no, ¿qué yo voy a hacer? Ay, Dios mío. ¿Y cómo yo salgo de aquí? Ay, papá Dios, ayúdame, por favor. Y esa puerta. Y si es que él de pronto las esconde ahí y les hace algo, yo voy a abrir esa puerta. Oye, ¿qué crees que estás haciendo? Nada, tratando de abrir esa puerta. ¿Qué parte del no abrir esa puerta fue que no entendiste? Yo no sé quién usted tenía ahí. Además, usted me dejó trancada. Seguramente... ¿Y qué pasó con mi amiga Julie que está desaparecida? Calma. ¿Dónde está? ¿Qué hizo con ella? Tranquilízate. Nada. ¿Y toda esa ropa de mujer? Si me dejas explicarte, déjame, yo te explico. Nada malo te va a suceder. No, yo voy a abrir la puerta. No vas a abrir esa puerta porque soy el único que puede... ¿Qué es esto? Ay, Dios mío. ¿Y por qué yo estoy ahí metida en un círculo? Mira, por favor, déjame, yo te explico, ¿sí? Mira mi foto aquí. ¿Por qué mi foto está aquí? Eres parte de algo bonito, solamente quiero que... ¿Algo bonito? ¿Y qué pasó con ellas? Si me dejas explicarte, por favor, pero simplemente... Yo tengo miedo. No me hagas nada, por favor. Yo solo le he hecho nada. Nada malo te va a pasar. Solamente déjame explicarte que lo que quiero decirte. Desde hace rato estoy por decírtelo y tú no me dejas. ¡Pues hable! Pero por favor, acompáñame. No... Acompáñame, te lo suplico. Nada malo te va a pasar. Ven, por favor. Ven, pasa. Por favor, no me hagas nada. No te va a pasar nada malo. ¿Sabes? Mira, entiendo que estés así desesperada y preocupada por todo lo que está sucediendo en este momento. Entiendo que tú no me conoces y que tu amiga te dijo que todas las chicas que salen conmigo se desaparecen. ¿Por eso? ¿Dónde están ellas? ¿Qué pasó con ellas? Allá quiero llegar. Tranquila. Mira, ellas en este momento están en un mejor lugar. ¿Qué? ¿Fueron para otro mundo? No, nada de eso. Están haciendo lo que a Dios le agrada. ¿Sabes? Lo único que yo hago es sacarlas de esa mala vida y llevarlas a una granja donde trabajan, donde le agradan a Dios. Esto es lo que yo te quería regalar y te dije que te tenía una sorpresa. Mira, esto es... Una Biblia. La Santa Biblia. ¿Sabes? Yo soy muy temerosa y creyente de Dios, pero... Sí, yo entiendo. Es tu necesidad. Pero es que eso tampoco sabe... Exacto. Pero es que yo ahorita mismo estoy pasando por un tratamiento para mi hijo y lamentablemente no puedo trabajar normal porque el dinero no me alcanza para el tratamiento. Entonces, ya que me veo más o menos presentable, tengo que hacerlo de la forma más fácil para poder conseguir el dinero más rápido porque esta es la única manera, ¿o cómo más? Yo entiendo por lo que tú estás pasando. Por eso tú viste que estabas allá en ese círculo porque tú eras la siguiente a la que tengo que rescatar. ¿Para qué? Para darle trabajo. Es que no vas a salir... Pero es como hago para los tratamientos. Yo te voy a ayudar con los tratamientos porque yo soy un hombre que tengo mucho dinero. Sí. Y también te voy a llevar a trabajar con las compañeras que tenían porque es que eso de trata. Yo también fui rescatado porque yo también le hice mucha maldad a muchas personas. Eso es lo que quiero que entiendan. Yo estoy aquí por un propósito. Dios no me trajo a mí para nada. El propósito mío es sacarlas de esa mala vida. Solo quiero que le abras ese corazón a Dios y lo dejes entrar, por favor, ¿sí? Mira, te voy a dar trabajo y le voy a ayudar con el tratamiento del niño, ¿oyó? Ay, muchas gracias. Mi Dios la bendiga, de verdad que sí. Y mira, yo sé que no es la mejor forma, pero tal vez es la más fácil y por eso muchas caen y muchos caen en otro tipo de situaciones o hacen otro tipo de cosas. Sí, lo que pasa es que la maldad se apodera de uno, como te digo. O sea, simplemente lo que es que ella los atrapa y no los deja salir porque ese mundo tú lo ves muy fácil. Pero realmente tú no sabías ni siquiera con quién te ibas a montar. Y lo primero que hiciste fue decir que sí, sin importarte que de pronto te fuera a suceder algo. Bueno, pues que yo soy muy confiada y nunca estoy pensando que me van a hacer algo malo. Pero, pero es por la misma, por el pensar en el dinero. No, y que pues gracias a Dios soy una persona buena y nos está ayudando a rescatarnos y a salir de ese mundo y nos está ayudando con trabajo. Porque así como fue usted lo pudo haber hecho otra persona. Sí. Pero en maldad. Sí, claro. Pero, ¿sabes? Te quiero comentar algo también. Algo muy bello cuando fui quebrantado. Jesús tocó a mi puerta y yo lo invité a pasar y lo invité a cenar conmigo. Y desde ahí mi vida cambió para todo, para bien. Eso es lo que quiero que pase contigo y con todas las demás chicas. Y es más, entre más chicas pueda rescatar, mejor para mí. No, y que esto es un mensaje bonito de Dios. Que Dios fue el que te puso en el camino. Y que todo sea para la gloria de Dios, porque de Él es todo. Amén. Amén mi amor.